El gorgojo capra es plaga invasora que afecta a productos almacenados. La plaga puede causar pérdidas económicas y restricciones en las exportaciones que afrontan los países con presencia de esta plaga. El continente americano está libre de este importante insecto. Las vías principales son granos y semillas almacenados y subproductos procesados de origen vegetal y animal, tales como maíz, trigo, arroz, cebada, sordo. También puede ser transportado por derivados animales como cueros, pieles, leche seca, sangre, alimento para animales domésticos y mascotas, muebles facturados y artesanías, así como materiales de herbario y colecciones. Las poblaciones vivas pueden mantenerse en residuos alimenticios en contenedores, materiales de embalaje y almacenes de carga por largos periodos de tiempo, por lo que puede infestar nuevos materiales. El pasajero o viajero internacional corre el riesgo, en forma desapercibida, de transportar ejemplares vivos de la plaga entre sus pertenencias, su persona o en los alimentos, y equipaje que transporta de un lugar a otro. Para hacer la detección de gorgojo capra, es necesario contar con personal capacitado para la inspección, donde los sistemas de trampeo, muestreo y monitoreo son fundamentales. El principal medio de dispersión a largas distancias es por movilización de productos infestados. En el comercio internacional de productos de áreas donde se encuentra la plaga, representa un alto riesgo de dispersión si las medidas de mitigación no son aplicadas en forma adecuada. Es necesario contar con medidas fitosanitarias reglamentadas, fundamentadas en análisis de riesgo de plagas, manuales, guías y protocolos para minimizar el riesgo de introducción. Estas medidas deben ser aplicadas adecuadamente para productos procedentes de países donde está presente la plaga con tratamientos cuarentenarios de forma oportuna. Por ello, es importante que no se transporten o movilicen productos regulados o que estos sean declarados a la autoridad competente durante su ingreso a un país libre, tal como lo son los de la región del OIRSA. OIRSA FAO